La arena es el mundo en el que los dioses combaten, en el que se decide el destino del universo. Prepárate para conocer a tus luchadores favoritos, entre cuerdas. Príncipe Salvaje Junior, debutó en el año de 1994 en el Deportivo 11 de Julio. Continúa el legado de su padre, Príncipe Salvaje, un luchador leyenda del deporte hidalguense. Además de ser instruido por su padre, Príncipe Salvaje, Ramflex Rafa García, Magneto, Deluto III y José Carrillo, han sido quienes aportaron conocimientos en su formar luchístico. Su talento lo han podido disfrutar en la Arena 2 de Junio, López Mateos, Arena Libertad, el Coliseo Tulancingo, la Arena Querétaro, Fortín Veracruz, la Arena Afición, la Arena Azteca y la que considera su casa el Deportivo 11 de Julio. Admira principalmente a su familia luchística, su padre por supuesto, Príncipe Salvaje y su tío, Lalo Montenegro. Además de grandes referentes del deporte nacional como Shu el Guerrero, Negro Navarro, El Signo, Blue Panther, Último Guerrero y Mr. Águila. Ha compartido el cuadrilátero con personalidades como Negro Navarro, Villano Tercero, Veneno, Super Crazy, los payasos originales que eran Coco Rojo y Coco Amarillo, él es Pantapájaros, Brazo de Oro Jr., hoy Psycho Clown, Fishman Jr., Máscara Sagrada Señor y Jr., entre otros. Él es Príncipe Salvaje Jr. Entre Cuerdas.